La seguridad en Palacio de Gobierno y sus alrededores trabajando coordinadamente con autoridades estatales y con autoridades federales. Vamos a tener la participación de un poco más de 500 elementos con la finalidad de resguardar la seguridad de la ciudadanía. Este operativo del 15 de septiembre se desplegará por parte de la Unidad de Realidad y Tránsito 283 elementos, 87 unidades móviles que consistirán en 38 patrullas, 45 motocicletas y 4 grúas. Las cuales serán distribuidas estratégicamente en los alrededores de Palacio de Gobierno con la finalidad de evitar que el tránsito interrumpa por cualquier circunstancia la celebración. Estarán pendientes del movimiento de las personas, los vehículos serán canalizados por otras vías alternas y se estará también asegurando el paso de las unidades de emergencia en caso de ser necesario.